¡Con tu madre! ¡Cásate con mi madre! ¡Adiós, Lu! ¡Hola! ¿Qué quiere? ¡Hostia! No he visto esto, o sea... Yo nunca lo he escuchado. En mi vida. ¡Cásate con mi madre! ¡Cásate con mi madre! ¡Que quiero que seas tu padre! Pero que no puedo ser tu padre. No, porque nuestro padre, el tuyo y el mío, es Julio Iglesias. Entonces ya tenemos padre. Es Julio, tú eres mi hermano. Claro. Hermano, sí. Dale al botón de suscribirte y disfruta de muchos más momentazos de Got Talent.